Es momento de hablar quizás un poco tarde para algunos porque salió desde inicios de marzo y estamos, este video está siendo grabado ya técnicamente entrada la tercera semana de marzo Fauna, el séptimo disco de Haken, una banda que es de mis favoritas y es que justamente como disfruto la música progresiva, el rock y el metal progresivo Haken se mueve en esos terrenos, aunque un poquito más cercano en ocasiones al rock y es que, como comentábamos hace tiempo ya Haken realmente nunca ha sonado tan duro, tan agresivo, pese a que obviamente si suena muy ecléctico por momentos Pese a que juegan muchísimo más en las escalas cromáticas que les da cierto sonido como a música de circo, aguanten Es una de mis bandas favoritas de progresivo y no lo digo en un mal término, de hecho esto se puede rastrear hasta su primer disco El Aquarius que justamente habla acerca de una sirena o de una humana que básicamente nace como con forma de sirena Un poco de crítica al cambio climático y es vendida al circo Pero es porque justamente, sabrán quienes son fans del progresivo, perdón, que las escalas que utilizan este tipo de grupos Pues tan poco convencionales, justamente entran en las escalas cromáticas Estas escalas que fundan Julius Fushik básicamente con la entrada de Los Gladiadores Que ahora se toma como música de payasos Y que era entrada justamente marcial Y hay bandas progresivas que se ven así de repente Como Between the Buried and Me Y eso lo comento, bueno, justamente porque este es uno de los discos de los que más curiosidad tenía Por ahí hace, ¿qué? Más de un año, más o menos un año que salió Nightingale Y que lo reaccionamos Cuando, pues recién estaba medio operado de la boca Intenté hacer una reacción a Love Byte El otro track que, bueno, salió The Alphabet of Me Pero también salió Love Byte, un track que Ese ha sido de mis dos canciones favoritas del 2023 Hay canciones que definitivamente se quedan contigo Hay muchas cosas que te gustan, o discos Este disco me gustó muchísimo Pero hay canciones que dicen Esta me va a acompañar el resto de mi vida Este 2023 solamente ha sido Skinny Ape de Gorillaz y Love Byte Y además porque, pues, tiene esta influencia Según el mismo Ross Jenkins de De Cannibal Corpse, por lo menos en la lírica, ¿no? Y bueno, honestamente Bueno, no pude terminar de esa reacción Por eso no está subida Porque, pues, no podía ni hablar Pero es que, justamente, por ejemplo Cuando hablábamos de Nightingale Sí parecía que recuperaban un poco Esos terrenos un poquito más exploratorios Menos agresivos, menos dinámicos Menos compactos, cuando menos Como los últimos dos discos, ¿no? Por lo menos que Virus Que definitivamente es Yo creo que es uno de mis discos favoritos Del progresivo O sea, ya ni siquiera de Haken Sino del progresivo completo Que venía, pues, no sé si a completar Esa trilogía que comenzó O más bien que estaba concluyendo con Vector Que también es muy choncho Pero, pues, decía Entonces, aquí van a regresar otra vez A esos progresivos de los setentas Estas exploraciones medio psicodélicas Y además, sabiendo que Podría no ser un disco conceptual Como muchos de esos discos Pero que, justamente, hablando de The Mountain Que es donde Donde incluyen por primera vez Esta, esto O donde acentúan, más bien Este progresivo de los años setentas Esta influencia Este Como que, pese a que no tiene Decía un concepto así tal cual Que te vaya contando Como muchos de esos discos Como que sí se repiten Varias figuras Aquí, obviamente, la figura de los animales Un poco en comparación también Con la humanidad En The Mountain Pues, no Obviamente The Mountain Era un poco acerca de la vida De la mortalidad De hacer Atreverte a hacer algo Del duelo mismo Pero por ahí Se iban repitiendo figuras De Figuras míticas ¿No? Como Midas Como Ícaro Como Atlas Pero, honestamente La verdad es que Este es un disco De sus más variaditos De los que podrías Recomendar a alguien Que quiera entrar por primera vez Porque creo que es uno De los menos densos Tanto lírica Como musicalmente Y tiene, decía, herencias Pues yo creo que De toda su discografía Elephants Never Forget Eyes of Ebony Que son los dos tracks finales También muy largos Pues creo que recuerdan Un poco al Aquarius Love Bite es un track Que me gustó muchísimo Que cuando estaba reaccionándolo Todavía antes de que saliera el disco Bueno, cuando intentaba reaccionarlo Decía Esto Esto me suena como Una especie de pop progresivo Como los que le han criticado mucho A este cambio que hizo Lepros en su momento Ahora Eso también llega a sonar Por ejemplo En The Alphabet of Me El verso También suena como Esta herencia Obviamente no es una herencia Ni es una Ni es un guiño Ni Creo que estén Tratando de Seguir el rastro De Lepros Pero suena así De repente Creo que Se atrevieron a hacerlo Justamente como en The Mountain Donde precisamente Ross Jenkins dice Pues ya no voy a componer Yo todas las letras A escribir Si no vamos a hacerlo Toda la banda Y sale un disco muy Pues muy cohesivo Muy completo Desde luego redondo Pero que decía Ya no es como Tan tan denso Como el resto de los discos Así suena este Suena pues bastante variadito Bastante dinámico Suena Suena duro por momentos El intro de Taurus Luego luego te jala O sea es inevitable Ese intro De bajo Que literalmente rebota Y que te invita Pues a Hacer un headbanging En tu cuarto En el transporte público En la oficina Y después pues empieza A hacer un poco De De variaciones Empieza a viajar Un poco más que divagar Y empieza a viajar Decía por estas herencias De su propia música Hablando de esto De su propia música Pues quizás no hay Las referencias Que uno quisiera buscar Por ejemplo Al Rey Cucaracha Que obviamente Muchos esperábamos Que siguieran esa temática Pero pues digo Son etapas También hay que Hay que entender Que justamente Esta es una banda Que no es No es una banda Conceptual Tal cual Pese a que de nuevo Pues muchos de esos discos Si tienen Y los conductores Entre ellos mismos O que incluso Llegan a trasladarse En el sentido Musical Pues es que ahí va a depender También de que clase De progresivo te guste Si te gusta más Ese 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 cromático Ese medio Que de repente Suena medio lúdico Pues decía Si es una parte Pero pues Acuario sigue llevándose Ese 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 primer lugar Affinity Bueno no es que Affinity También ya está un poquito Del lado de esta De este creciendo De agresividad Digamos De dinamismo En los riffs El regreso de Pete Jones Desde luego marca Un punto importante ¿No? Porque por ejemplo Desde The Mountain Que recupera un poco Esa importancia Del piano Como tal Si los teclados Pero del sonido Del piano Del pianoforte Este No estaba tan presente Desde Pues decía Desde The Mountain Desde Aquarius Y la guitarra Pues eso no deja De sorprender Tanto ya sea En la parte De esta casi Cuasi balada pop Que es Love By De nuevo una de mis Canciones favoritas No solamente De Hack en el disco Sino de la música Este Si suena de nuevo Sin ser tan compacto Tan Con Sin dejar tantos espacios Entre compases Como Vector y Virus Pues si suena Suena dinámico Suena como que Como que no han dejado De lado la fuerza Justamente Tsempitranal Beings Uno de mis tracks favoritos También de este disco En específico Pues te recuerda justamente Que pese a que hacen exploraciones De repente un poco más largas Segmentos un poco más imaginativos No sueltan las escalas cromáticas Desde luego Para sonar Pues eclécticos Este Siguen sonando Decía Pues duros Siguen sonando a rock Y cercanito Al metal progresivo Honestamente Después de escuchar Love By Yo quería que se fueran Por ese lado Pero bueno Es una opinión impopular Supongo Bueno Quién sabe Ahora se dice Opinión impopular Y en realidad solamente En realidad no es tan impopular Pero quién sabe Porque creo que Si muchos amantes Del rock progresivo Pues obviamente Del metal progresivo más bien Pues no quisieran Que sus bandas Se hicieran un poco más Pues más ligeras Más pop Pero a mí me encanta esa parte Porque no significa literalmente Que dejen el virtuosismo O la agresividad Sino que simplemente La modulen Como que te la vayan metiendo Suavecito O sea como que sean más tenues Que escondan más Las elaboraciones Y no necesariamente Tengan que estar brillando Por encima Que tengan que ser Completamente dinámicas Que no tengan que tener Digamos los screams Del inicio Digo ya No tiene ni esos screams Ni ese afán de hacerlo Ni tampoco tienen Esas construcciones vocales A lo Queen Que justamente En The Mountain Nos mostró No es un disco Que pueda estar arriba En primer lugar Creo si nos ponemos A compararlo De nuevo ya sea En elaboraciones progresivas Medio jazz De los 70's En agresividad Como los dos discos previos Inclusive decía Como este sonido Un poco medio circense Medio lúdico No podría estar En primer lugar En cualquiera de esas categorías Y sin embargo Es un disco Creo que completamente Cohesivo De nuevo Conceptualmente Es una banda dura Difícil De digerir No porque sean Muy elevados A veces sí Pero además Porque te esconden Simbolismos Significados Dentro de los mismos Simbolismos De repente Por ejemplo En Virus Pues no nos decían De qué se trataba No tú Pensabas que era un Un enfermo Así literalmente Parecía que en realidad Más que un enfermo Tratado por un científico Loco Un doctor loco Parecía ser una especie De crítica Al sistema penitenciario Pero en realidad Parecía que No que el paciente Era como una especie De alusión A la tierra Porque después También En Virus Este Dije Virus Al principio En Vector En Vector Es donde hablan Acerca de estas Enfermedades psicológicas Que también Eso es otro tema Posible O sea Ya a partir de A partir de Vector De hecho es cuando Empiezan a ponerse Así un poco más complejos En Affinity todavía Es bastante directo Con estas relaciones Del hombre y la máquina Pero decía O sea para presentárselo A alguien Para que quiera acercarse Por ejemplo A la música progresiva O que quiera acercarse Así de música Pues como Conceptual Obviamente Fauna Sería algo Que le podrías ofrecer ¿No? Aquarius Sigue siendo uno De los que yo Recomiendo Porque pues me parece Muy bello Inclusive musicalmente El disco completo Acerca de esta historia De esta sirena Pero en realidad Decía Sus discos Son entretenidos Son buenos Si son digeribles Si te gusta Esta especie De estar buscando sentidos Si no Si no No hay ningún problema Porque Creo que la completud Misma del disco De Fauna Que no busca tener De nuevo una moraleja Así literal O que busca tener Una historia De principio a fin Pues si te deja Un buen sabor de boca A mi personalmente Me encantó el disco Honestamente De un sentido Muy subjetivo Pues si me siguen Gustando los previos Para mi Virus sigue siendo Una obra de arte Majestuosa Este disco Pues de Love Byte Es un elemento Que ojalá En algún momento Lleguen a explorar Con esos Sintetizadores Que suenan Como un poco De New Wave De los ochentas Taurus De Alphabet of Me También se había mostrado Esos coritos Más que decía Buscar construcciones Vocales Pues se van En este caso A un poco De más Pues si Coros pop En fin Este fue un Discaso Me tardé un poco Bastante en comentarlo Pero pues es que no Estaba disponible Este pero Pues si Es un disco Que me encantó Me hubiera gustado Un poquito más De cohesión En ese sentido Ya aunque no Se hubieran hecho Totalmente pop Aunque hubieran hecho Algo más progresivo Aunque hubieran hecho Más distorsionado Pero si hubieran hecho Eso quizás también Nada Ningún chilenos Estaríamos diciendo Pues es que ojalá Yo hubieran sido Un poco más valientes Explorando Pero en fin Este me pareció Un gran regreso Una gran adición Y ojalá Personalmente de nuevo Pues explore en esa parte Medio Sint Wave Medio New Wave Pero me parece Uno de los mejores discos Y seguramente estará Compitiendo Por lo mejor Del año Porque además Eso es también Es cierto O sea Los discos decía Al ser tan conceptuales O tan cohesivos Hay que escucharlos completos Yo por lo regular Trato de escucharlos completos Por sus Sus mismas temáticas Sus mismos conceptos Pero si no Pues Fauna Si yo creo que lo voy a escuchar Por partes Esto ha sido todo De momento Hasta la siguiente Escúchenlo Bye No manchana Está preciosa Paraiskios Cuenta 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 Gracias.